El Proyecto de las Tres Gargantas es la mayor obra de conservación de aguas y de generación hidroeléctrica del mundo, brindando de una manera integral beneficios con sus funciones de control de inundaciones, generación de energía eléctrica, navegación, entre otras. La escala y las dificultades técnicas del Proyecto de las Tres Gargantas se clasifican como las mayores del mundo. China es un país gravemente afectado por la sequía. La economía en Pekín, Tianjin y el norte de China está desarrollada, ya que posee tierras ricas en recursos naturales. Sin embargo, en el norte de China hay una grave escasez de recursos hídricos. El trabajo de planificación de proyectos de transferencia de agua del sur al norte se inició en los años 50 del siglo XX. Hasta la fecha se han formado tres rutas, central, este y oeste, para transferir el agua del sur al norte. A lo largo de 50 años, han realizado gran cantidad de trabajos en investigación, planificación, diseño y estudio científico. Han terminado sucesivamente las propuestas de proyecto. El proyecto de ruta central aprovecha las condiciones favorables del terreno. La longitud total es alrededor de 1.432 kilómetros, entre la cual la longitud desde la cabeza del acueducto a Pekín es alrededor de 1.237 kilómetros. El tramo troncal de Tianjin es de una longitud de alrededor de 155 kilómetros. El caudal de desvío de agua en la cabeza del canal es de 350 metros cúbicos por segundo.